Yo me sentía muy mal, yo tenía el volumen aumentado, una cascada de pensamientos tremendas y además sin un segundo de paz, continuamente, continuamente. Yo recibí el diagnóstico y no me lo tomé muy mal, tenía ganas de saber que me pasaba porque no estaba nada bien. Cuando me mudé, me mudé a vivir aquí, a este nuevo piso, resulta que Aguifes estaba en mi calle y dije, tengo que apuntarme a Aguifes y eso hice. Ojalá me hubiera apuntado hace años a esta asociación. Me ha tocado esta enfermedad de lleno y tengo que intentar estar con la gente que colabora y ayuda a estas personas. Es muy importante que se dé hincapié a los familiares de los enfermos. Tienen que recibir apoyo y esta asociación la da. Contar que tenía problemas mentales sí me costó. De hecho, yo lo oculté. En el trabajo no lo supieron nunca. Y a los amigos también me costó. Estuve años que no les conté nada. Hay gente a la que le cuesta hablar conmigo por mi diagnóstico, por los prejuicios, básicamente. Percibes desconfianza, ¿no? La gente te subestima, piensa que no vas a aportar demasiado porque, claro, como estás así... Hablar de salud mental es importante porque todos tenemos mente, todos tenemos una psiquis. Cualquiera en un momento dado puede enfermar o puede tener algún problema psicológico porque la vida nos azota a todos. Cuando ya empiezo a ver que no me siento bien, que la mente ya me está planteando cosas dolorosas, acudo al psiquiatra a que me suban la medicación. Eso es lo primero. Y luego el hablar con mi pareja, con el terapeuta, sentir su cariño, su apoyo, eso me ayuda muchísimo. Y luego ya con ellos empezamos a ver que tengo que hacer actividades, que tengo que ponerme en marcha. Estudiar un idioma me ayuda mucho, estar con gente también, si puede ser hacer ejercicio y también intentar hacer un trabajo interno, intentar afrontar esos miedos poco a poco. Me ayuda mucho la comprensión, buenas palabras, paciencia, paciencia. Yo sé que no es fácil convivir con una persona que a veces tiene suspicacias, celosilla, que tengan comprensión y cariño. Es lo que más me llega. También ayuda a intentar ver un poco en tu entorno los problemas que tienen los demás, para no estar siempre metido en tu problema. Te ayuda a sentirte útil. Les diría que no esperen ni un segundo más. Pedir ayuda es el inicio de estar mejor. No puedes estar en tu caverna con tus pensamientos y tus historias, tus angustias y tus miedos. Tienes que abrirte al otro. Ahí empieza el cambio.